cambia, prefiere rey b1, de nuevo tiene alfil e8 tocando en g6, dama e4, le está presionando, está ahora alfil e8 con jaque y así que no se le escapa, finalmente el alfil toma en g6, arriesgó José Martínez con esa defensa activa, con ese tema, vamos a ver que la amenaza en b3, dama por c4, llega a tiempo a defender todo y además amenaza dama c8 y se acaba la partida, bueno, prefiere dama b5, dama b5 se va, vamos a ver, un dama por c3, pero bueno, te está viniendo dama e8 y es mate, así que no puede hacerlo, rige7, vamos a ver si juega un dama d3 para una descubierta, bueno, amenaza ahora dama d3 y dama por dama c8, torre 2, va a lo seguro, pero a ver que no acaba de rematar la partida, por supuesto tiene un millón de peones de más, toma en h4, dama e8, dama c4, y torre h1, y torre h1, y se deja la torre, increíble, se ha dejado la torre, no me lo creo, bueno, vamos a ver, torre h4, a ver, rey b3, dama, tiene torre h4 mate, torre h4, rey b5, dama por a4 y se acaba, y alfil c7, bueno, vaya partida que ha dado la vuelta, increíble, increíble,